En todos los centros de salud de la zona 8, ahora los usuarios se pueden vacunar contra la fiebre amarilla. Así como lo oyen, el certificado se emitirá vía electrónica. Tenemos los detalles. Saldrán del país para estudiar medicina en Argentina, pero antes debieron pasar por el centro de salud de Bastión Popular en Guayaquil para vacunarse contra la fiebre amarilla. Es que desde este lunes, en las 115 unidades de salud ubicadas en la zona 8, se aplica la vacuna contra esta enfermedad y el certificado internacional, requisito para el ingreso a determinados países, ahora se emite en formato digital. Nosotros viajamos en enero el año que viene, pero obviamente todas las vacunas tienen que ser con tiempo. Entonces primero averiguamos cuáles tenemos que ponernos. Se encuentra en la página del ministerio, verificado allí todos los establecimientos con sus horarios, fechas de apertura, recordar que el biológico es de 10 dosis. ¿Y cuál es el rango etario en el que se aplica esta vacuna? De 12 a 59 años, 11 meses, 29 días. Incluso los usuarios que van a viajar del país, esquema regular es para los niños de un añito que vienen por su esquema, tranquilamente se aplican. Solo debe acudir con su cédula o pasaporte y también puede hacer el canje de certificados, aunque principalmente buscan inmunizarse quienes van a realizar un viaje, hay otros usuarios que quisieron hacerlo por precaución. Entonces me vine a hacer atender y aproveché para hacerme vacunar contra la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por ciertas especies de mosquitos y es endémica en áreas tropicales de África y América Latina. Informo, Adriana Peral.